La inteligencia confirma la existencia de una nueva amenaza. Distinta a todo lo que conocemos, esta organización tiene la capacidad para llevar a cabo ataques en cualquier parte del mundo. Son brutales y letales, y no discriminan edad, religión o nacionalidad. El riesgo de perder vidas humanas y que se extienda el terror psicológico es alto, y no podemos ignorarlo. No sabemos a quiénes o a cuántos nos enfrentamos, pero nuestra única opción es combatir fuerza, con fuerza. En este momento mi programa queda reactivado, y le entrego el mando del contingente global de operaciones a usted. Reclute a sus agentes entre los mejores cuerpos de élite del mundo. Para usted no hay fronteras ni protocolos. Debemos ser el escudo que proteja el mundo civilizado del ataque de los que quieren acabar con él. No importa cómo o cuándo ataque el enemigo, no importa dónde pueda esconderse, el equipo Rainbow estará preparado. Gracias por ver el video.